Estamos de regreso en El Mañanero por la bacana 105.7, el único programa que estando en República Dominicana le tiene premios a los oyentes de Estados Unidos, como por ejemplo, este 22 de mayo te llevamos a ver a Aventuras y su concierto Cerrando Ciclos. Solamente tienes que ir al Instagram mío, al Instagram del Mañanero, hay un link ahí, sigue todos los pasos que hay, son muy fáciles y ya estás participando. O en este video también puedes, en este video mire el link donde lo dice, sigue los pasos y estás ya ready para ir a ver Aventuras. Estás participando. Buenos días, Luis, Romeo, el caminero que está con nosotros. Bueno, bueno, pero hermano mío y esta maravilla, por Dios. ¿Cómo te sientes, Luis? Dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en El Mañanero, el mejor programa de variedades del continente. Ahí está. Estuve por la ciudad de Nueva York y recogí muchos saludos para todos. Cariño. Muchos saludos para todos, muchos cariños para todos. Nada más. Pero también muchas personas. No. No. ¿Eh? Recibí también colaboraciones. ¿Cómo? ¿Qué? Saludos para mi amigo Rubén Luna, quien fue diputado, es dueño de una cadena de supermercados y se comprometió para enviarles regalos a las Madres Dominicanas por motivo de mayo. ¡Ay! Así que pendiente que tenemos. Tenemos que ir a Nueva York, Luisín. Vamos para allá, mi hermano. Tú sabes que... 15 días tú con Luisín. 15 días en Nueva York. Luisín, tú me llevas. Muchacha. Tú me llevas, Luisín. Más que el diablo. Más que el diablo. Tú sabes que quiero darle las gracias a la gente de Despierta América, que desde Nueva York, pues tenemos una entrevista. Me llamaron para una entrevista. Ya para mí eso es un homenaje. Para mí que me llamen de un lugar como ese, de tanto prestigio, para mí definitivamente es un homenaje. Ellos disfrutan mucho de la frase. Y yo les decía a ellos que una de las satisfacciones más grandes que yo tengo, cuando estoy en la calle, es cuando alguien me dice que ha cambiado su vida por algo que escuchó que yo dije. Tú quieres un homenaje más grande que eso. Ya. Pero me encuentro con un tipo que me dice, Luisín, mi relación con mi hijo yo la resolví con algo que tú dijiste. Va a maravillaje. Y me referí, y él se refirió a cuando yo decía que al niño hay que dejarlo hablar. Ya. Cuando tú lo corriges, por ejemplo, el muchacho está en la escuela, sacó un 40, tú lo llamas, no lo dejas quieto, le cae arriba. Y el niño tiene tres días callado. Tú tienes que corregirlo, pero tienes que callarte para que él hable. Claro. Porque cuando viene a verte, te va a decir algo que te va a dejar con el calo frío. Tú sabes que de eso te digo, yo me encontré mucha gente que te mandó saludos, pero también me hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, me preguntó un tipo ahí en, estaba ahí mismo en la barbería de Jordan, en Jordan Barber Shop. Sí. Y afuera el tipo me preguntó, pregúntame a Luisín, ¿cuáles son las claves para ser feliz? Porque yo lo veo feliz a él siempre. Bueno, te voy a decir lo que pasa. La clave para ser feliz es la siguiente. Aprecia todo lo que tienes y no ansíes tanto lo que te falta. Vamos a apreciar lo que tenemos. ¿Tú quieres saber todo lo que tenemos? Salud. El que tiene salud, señores, el que tiene salud, eso no es conformismo, no lo confundan con conformismo, pero el que tiene salud tiene que todas las mañanas, el que está aquí ahora sentado, fue porque pudo llegar hasta aquí. Tiene que darle gracias al Señor, gracias a su familia, gracias. Porque para tú llegar aquí con armonía, tiene que tener una serie de cosas. Por ejemplo, no puedes tener una gente en tu casa que te esté azarando. Hey, 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 espérate, espérate, ¿cómo es? Tú puedes tener inconveniente con tu pareja, pero no te puede azarar porque el que lo azaran por la mañana no puede estar aquí a las 7. ¿Qué es azarar? Azararte de esa gente que nada más ves que tú te estás cambiando para ir a trabajar y te montan nueve problemas, mami, vea que yo vuelva. Porque no es que no me lo plantee, es el momento. Pero Dios mío. Y por parte, por parte. Es el momento. Tú te levantas sin agua en tu casa. El calentador dañado. Te levantas. Oye, tú tienes un programa a las 7 de la mañana. Te levantas a las 5. Cuando abres no hay agua. Ahí tú necesitas una gente que te diga. Mi amor, no hay agua, pero eso no importa. Vamos a buscar un poquito de agua. Te hacea. Del botellón. Para que esté preparado. Del botellón. Es rebalosa, pero ella limpia. Para que esté preparado, para que te vaya a trabajar. Está entre wiper. Ahora, si esa persona que está al lado de ti te dice. Coño, es que yo te dije que no, no podíamos mudar aquí. Que aquí no hay agua. Mi amor, es uno de los momentos de eso. Yo voy a trabajar. Tengo un programa de humor. No me azares por la mañana. Que después no quiero volver. Entonces te llaman a la tele. Tú no vas a venir a comer. No, poño, no voy a comer. ¡Sácame ese corte, por favor! ¡Sácame ese corte! Líder, y la que le coges con pica camisa a esa hora. No. Que tú te levantas y tú llegaste pintado hace dos días. El viernes con esa camisa. Y ya te la picas el domingo a la noche para que tú la ves el lunes por la mañana. ¿Y hay hombres que llegan pintados? ¿Hay algo así? Todavía. Eso se usa todavía. ¿Todavía hay hombres que hacen eso? ¿No han podido inventar una vaina que borre el pintalabio? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no han podido inventar una vaina que borre el pintalabio. ¿Borran tatuajes? Bueno, no. No. Porque es que las mujeres se están poniendo un pintalabio que no lo borran nada. Nah. Pero, maestro, una pregunta a propósito de eso. Alguien, igual que usted, muy sabio de mi zona, me dijo una reflexión que yo me quedé pensando. Él me dice, mi esposa me pelea porque yo he llegado con un cabello. ¿Un cabello? Y yo le dije a ella un día, pero yo me paso el día entero contigo el fin de semana y yo salgo de aquí sin cabello. Entonces, no es por cercanía. Claro. Un cabello no te puede ver a donde quiera. Ahora que la mujer que te habla a ti de cabello es forense. De donde quiera. Claro. Es médico forense. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién está atrás de un cabello? ¿Qué pasa esto? Luis, si no. Una mujer mía una vez me vino a mí con eso. Y son de rizado. ¿Qué hacemos? La textura, la textura. Luis, me encontré otro dominicano. Perdón, perdón. Déjame terminar ahí. Con la pregunta que me hicieron. Sí, sí. La clave para ser feliz. ¿Tú quieres saber si tú eres feliz? Luis, el jefe tuyo, que es mucho más rico que tú, invítalo a tu casa. A tu casa. Para que él vaya a compartir contigo. Y tú verás lo que él te va a decir. Cuando él vea la armonía que hay en tu casa, que no hay en la casa del rico. Cuando él vea cómo tu mujer te dice chichi. Cómo tu mujer te acaricia. Cómo tu mujer te dice dame 100 pesos para comprar hielo. Ese amor que hay ahí en ese hogar, el rico no lo tiene allá. El rico tiene un mozo. Y los dos ricos no se hablan. Hablan de una hora de la 24. Y cuando hay una actividad, el rico se va a ver pelota para allá y deja a la mujer con la gente aquí. O sea, lo que el otro, lo que tú tienes, el otro lo anhela. Y cuando tú invitas a un rico a tu casa, que la mujer te agarra por aquí atrás. En el momento... Hey, hey. Copera, copera. No, no, porque se entusiasma rápido. Cuidado, está complicado. Mira, que la mujer te agarra por atrás y te dice amor. Hay que mandar a buscar una cervecita. Y en la casa de los ricos eso no se ve. Esa caricia. Ese amor. Esa compenetración. Los niños en la pierna de ellos. De los empleados. Y cuando él sale de ahí. Cuando él sale de ahí. El rico sale envidiando. Esa armonía que hay en esa casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese? Conseguir cuarto. Y tratar de que el dinero no destruya eso. Porque oye, Boli, lo que te voy a decir. En la medida que la gente va progresando, se va distanciando. Se va distanciando. Porque tiene más cosas. Ya tú no tienes tiempo. Pero no tienes tiempo pidiendo a su mamá. Los peloteros de grandes ligas. Hay un paquete que no vayan de la mamá. Porque cuando llegan aquí, tienen 19 actividades. Todas de romo. Qué curioso. Todas de romo. Entonces, hay cosas que tú las consigues. Y para irte distanciando. ¿Cómo es, Sandra? Que es curioso cómo el ser humano trabaja tanto para lograr una estabilidad familiar. Y de repente, entre más tienes, te alejas de esta estabilidad familiar para tener estabilidad económica. Así mismo es. Sacrifica una cosa por la otra. Sí, pero hay que ligar a la maestra. Hay que tener su peso. Yo creo que me reten para yo a ver si lo logro. ¿Cómo es? Que yo quiero que me reten. Que me den en muchos cuartos para ver si yo me alejo. No, porque el ligadito es. Mira, Luisín. Me pregunta otro amigo. Me dice, ¿Voli? Yo me lo encontré. Yo lo encontré en downtown. Fajado, trabajando. Señor, el dominicano está trabajando. El dominicano está trabajando. ¿Tú crees que las noticias que te llegan a ti, que uno le da aquí, le ponen picante? Según lo que tuviste en este viaje ahora. ¿De qué? Le ponen picante como con el caos, el lío que hay allá en Nueva York. ¿O un 50-50? Un 50-50. Ahora que oiga, Sandra, ¿tú sabes que las mujeres dominicanas están aprendiendo a hablar venezolano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero qué ve, yo soy colombiana, Luisín. Bueno, pero qué. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oye, las mujeres dominicanas están, porque le va mejor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En los barrios, las mujeres dominicanas están aprendiendo a hablar venezolano. Y ya te hablan de Chávez, porque ellas se ilustran. Sí, me cuentan que Carlos Andrés Pérez no fue bueno. Aquí vino una, que era Bocana y nada más hablaba colombiano. Pero líder, mire, si me equivoco, Sandra me puede corregir. Hay colombianas que aprenden a hablar paisa. Sí, que hablen así. Que son de otro lugar, que hablan puestros, que aquí hablan paisa. Aquí, en este país, en este momento, en este momento, ese acento vende. ¿Tú quieres saber si es verdad? ¿Qué más? La mujer venezolana y colombiana tienen un prestigio tan grande en términos de belleza. Sí, y de trato. Y de trato, y de afecto. Que un amigo te llame y te dice, hermano, dale para acá, que estoy con unas amigas aquí. Tú le dices, oye, boli, dale para acá, que estoy con unas amigas. Tú le dices, estoy aquí en la casa. Son venezolanas y una colombiana. Me cambio de una vez. Es verdad eso, o es mentira. Una tesa, una tesa, sí, una tesa. Es así. Entonces, la muchacha de barrio, que ya se están sintiendo desplazadas por estas bellezas, y con ese tono de voz tan sensual, están aprendiendo a hablar venezolano. A mí me dijo una, chamo, chamo, chamo. Entonces, se les zafó una vaina. Ajá. Es creta. Está plantada. Está plantada. Mira, Luis, me pregúntate a este muchacho. Me lo encontré ahí en la 42, fajado, trabajando. Él aplicó en febrero para la lotería de las casas, para la renta fija. En Nueva York, todos los proyectos grandes tienen que tener un porciento de apartamentos para la comunidad. Y esta comunidad, o sea, del cien por ciento, ochenta apartamentos son caros al precio que va, pero un veinte por ciento son para la comunidad con una renta controlada. ¿Verdad? Esto va a una lotería. El tipo en febrero aplicó para su lotería, pero no pudo. No ganó. No salió, no salió. La renta se lo está comiendo vivo. Y él me dice, boli, tipo de verdad fajado. Pregúntamele a Luisín, tres consejos económicos que me está llevando el diablo. Y este año se quedó fuera de la lotería de casas. Uno de los consejos económicos que yo le puedo dar es que los placeres se compran en efectivo y cash. Tú no puedes financiar placeres. No puedes financiar placeres. Pero lo único que tú puedes financiar son necesidades. Espérate, 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 que no, espérate, me perdí. ¿Cómo que no se financian placeres? No, tú no puedes financiar placeres porque tú coges un placer hoy y dura año y medio pagándolo y te lamenta toda la vida. Los placeres, los placeres se compran en efectivo y cash. ¿Por qué? Tú tienes que hacer un viaje. Entonces usted va y lo paga cash cuando lo pueda hacer. O sea, que no se puede. Porque aquí hay un problema grande. Y el dominicano tiene un problema grande. Que hay que salir de vacaciones obligado. No, es que si usted no puede, no tiene que salir de vacaciones. Líder, pero no se puede coger un plan de viaje. Páguelo a un año. Bueno, si se convierte en una necesidad, sí. Pero yo te digo una cosa. Yo particularmente. Mi consejo es que los placeres. Un carro, sí, porque un carro es una necesidad. Y se te está deteriorando el otro. Y tú tienes que meterte en un carro. Porque es para tu trabajo y es para tu mujer. Pero comprar placeres a crédito. Tú sabes lo que tú pagas un viaje. Lo que tú pagas un viaje después que fuiste. Año y medio. Ya te bebiste ese licor de menta. Por eso fue que el amigo soltó eso y ya. No es fácil. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De quién le hablo? ¿De quién le hablo? Del mismo. Luisín, otra pregunta. ¿Otra? Dios mío, lánzalo. Estoy a punto. ¿Todos son de Nueva York? Estoy a punto del divorcio. La diapositiva. A los ratos. No lo piense, mi hijo. Estoy a punto del divorcio. Porque como pareja, llenamos los taxes. Era hasta el viernes, ¿verdad? Ya ellos lo llenaron. Ya se lo devolvieron. La mujer quiere venir a operarse con el dinero de él. ¡Elle con el de él! ¿Por qué no? ¿De una enfermedad? No, no. De una enfermedad. Sí, de una enfermedad. Los chicos. Los chicos. Yo apoyo eso. Mi esposa quiere usar el dinero de los taxes para una lipo. Yo quiero usar el dinero de los taxes para mudarnos de Nueva York para New Jersey, que no hay quien aguante Nueva York. ¿Qué hago? Hermano, usted tiene un problema serio. Porque lo más seguro es que tú la quieres. ¿O la mamá de sus tres hijos? La mamá de los tres hijos y se quiere operar con los cuartos de los taxes. De los taxes. Que son... No te salva nadie. Nadie se salva. Nadie. Porque lo primero es que no te voy a aconsejar que la deje. No te voy a aconsejar que la deje. Lo primero que tú tienes que subirle es su autoestima. Señores. Señores. Está bien que tenemos que vernos bonitos. Pero tú no puedes sacrificar tu economía para verte bonita. ¿Por qué entonces? Eso tú tienes que dejárselo cuando... Eso es un lujo. Tú tienes que hacerlo cuando se puede. Pero él es el primero líder que le dice, tú pareces un camioncito con ese vestido. Boli, dile a esa señorita que el hombre no está pendiente de eso. No, no le importa. El hombre no le importa eso. No, Isaura, no estamos pendientes de eso. Difícilmente tú no me lo digas a la mujer. Tú estás muy fea, muy gorda. No, el hombre. Si la quiere, difícilmente lo hace. Mira, Boli, si él la humilla, sí, entonces sí que lo hace. No, no, pero que no... Eso es una calumnia. No, no, pero eso es Isaura metiéndole vaina. Porque ese tipo lo que me dijo fue, Boli, yo estaba en una oficina de tipos que llenan taxes y afuera, el tipo me dijo, uno de los clientes me dijo, Boli, oye, lo que quiere hacer esta mujer fue así. Él no dijo que él la maltrata ni nada, pero tú eres loca. Boli, óyeme esto. Boli, óyeme esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye por los de Banuria. Oye por los de Banuria. Oye por los de Banuria. Boli, ¿por qué mucha gente que ayuda a otros convierte esa ayuda en resentimiento? Porque esperan eso para atrás y no va a llegar jamás. Mucha gente ayuda a amigos que están jodidos y esa ayuda se convierte en resentimiento del amigo porque no saben dar la ayuda. ¿Cómo va a ser que tú vas a llamar a un amigo, que tú lo viste con unos zapatos que no están en condiciones y tú lo llamaron? Tienes que saber hasta regalar para que no humilles. El que está mal está muy sensible. Es verdad. El que está mal está muy sensible y tú tienes que tener mucho cuidado hasta para regalarle. Por ejemplo, mira las dos diferencias. Aló, Carlos. Coño, te vi con unos zapatos viejo. Ven a buscar. Yo tengo tres zapatos aquí que no uso. No. No, lo estás despreciando. Carlos viene a buscar los zapatos. Se los mide. Se los pone. Te da la gracia. Y cuando va, dice, coño, mira este como muy humilló. Porque tienes que aprender hasta a regalar. ¿Y por qué? Porque al que tú le vas a regalar está muy sensible. Y al estar sensible tienes que tener mucho cuidado para regalarle. Por ejemplo, si tú le regalas algo a alguien, no lo diga a los otros amigos. No lo diga en el barrio. En el grupo Boazá. No hay nada más sensible que un debaratado. Claro, que se pone sensible. Y más si ha tenido. Si ha tenido cuarto y está arrancado. Ay, 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 ay. Ese cree que cada vez que pitan es a él. En el barrio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estuvo una vez. Anda, ido, ido. Pero mi consejo es, si usted va a ayudar a alguien, a un amigo, llámalo para la casa. Fulano, ven. Oye, oye la diferencia entre llamarlo y decirle que tú tienes tres pares de zapatos. Que no te pones. Que tú no usas. Tú lo llames. Le dices, coge para la casa. Cuando el tipo llega con los zapatos malos. Tú le dices, tú sabes que me llegaron unos zapatos ahí. Pero el que más me gusta a ti es que te queda bien. Oye la diferencia. De verdad. Déjame ver. El abordaje. Déjame. En vez de que. Porque dos tigres que están bien pueden relajar, pero tú no puedes relajar con el que está mal. No. ¿Entiendes? Con esos zapatos que tú andas. Sí. Hermano. Y zapatos con prima no macha. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, él ve un amigo de baratao y dice, yo tengo unos zapatos. Tú le puedes decir a la prima tuya que salgamos esta noche. No, no intercambio. No macha. Prima con zapato no macha. Otra cosa. Otra cosa. Cuando tú se lo vayas a regalar el zapato, tú tienes que saber cómo hacerlo. Ya te puse el ejemplo. Mira, me llegaron unos zapatos y yo creo que a ti es que te quedan bien. Lo más bonito. Porque tú tienes como ese estilo. Me acordé de ti cuando lo vi. Ya te bájate y pónselo ahí para que él mete el pie. Le dice, coño, qué chulo. Te quedan, llévatelo. Esa es una forma. Los dos regalaron zapatos, pero uno creó resentimiento. ¿Qué pasa? Que al cabo de tres años, ese tipo al que tú lo humillaste regalándole, viene para atrás resentido porque consiguió cuarto y tú le dices malagradecido. No, fue que tú construiste un resentimiento en ese tipo cada vez que le regalaba. Por ejemplo, el tipo anda con su esposa. Mano, no le regales cosas alante de la señora. No le regales cosas alante de la señora. Mi hermano, mire esos dos mil pesos. No, eso no. Mi hermano, mire. Jálalo aparte. Y dile, mire esos dos mil pesos y dile a la doña que tú te lo ganaste porque la mujer le dice vago. No está produciendo un peso. No está produciendo un peso. Le dice vago. Entonces, jálalo aparte. Dale los tres mil pesos, los dos mil pesos. Para que el tigre venga de allá, más hombrecito. Le dice, vamos a comprar helado a la niña. ¿Y qué oye esos dos mil pesos? No, yo no lo gané, que le hice un trabajito a alguien. Vamos a actuar, Luis. Sécame el dinero, el dinero tuyo. No, cuidado, que te estés mal. No, no, no. Espérate, espérate. Luis, ya anda con su día, sepan siempre. No lo entiende. Se marea. No, no, no. Hace mucho que él es una muña así. Luis, siempre tiene su día, sepan ahí. Siempre. Es un malo de familia. Mira, mira. Mira un arabe, sí. Este es así. Mira un estudiante tuyo ahí. Este es de la escuela. Incluso. Este es así. Incluso. Así la cartera. Tú le vas a regalar tu carro a un amigo porque tú vas a comprar otro. Pero delante del tipo que tú le vas a regalar el carro. No coge el teléfono y dice, es que este maldito carro no sirve. Este maldito carro me tiene azarado a mí. Te lo voy a dar a ti. Deje. Deje. Coño, así no. Para que te azare tú. Mi hermano, miren, te estoy entregando ese carro. En ese carro fue que yo hice dinero. Que yo le agradezco a ese carro. En ese carro, óyeme. Tira para adelante que después vamos a ver lo que hace. La forma. La forma es más que el fondo muchísimas veces. Así es. La forma. Por eso, cuando tú vayas a ayudar a alguien, trata de hacerlo moderado para que no crees resentimiento y después no diga malagradecido. Fulano es un malagradecido. No, porque tú regalándole, regalándole lo humillate. Tres preguntas para el líder. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 8-0-9-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Es momento de que le hagas tus preguntas sobre la vida al gurú Luis Jiménez. Buen día. Buen día, equipo. Dale. Luisín, un consejo para la gente que está consiguiendo dinero ahora. Hay personas que a veces no quieren ayudarlo, pero no se dejan aconsejar. Está consiguiendo dinero ahora. Joven que está consiguiendo dinero ahora. Tiene que organizarse. O viejo, Luis. Ya habíamos hablado. O viejo. Tiene que organizarse. Ya yo te lo dije aquí los otros días. Un presupuesto mensual. Porque si no haces un presupuesto mensual, te lo va a tragar los cuartos. Otra cosa. Otra cosa. Tú tienes que saber que primero tienes que fortalecerte tú para salir a ayudar a otros. Si no, vas a quebrar los dos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú estás consiguiendo unos pesitos que tú crees que son muchos. Porque nunca has conseguido cuartos y tú crees que son muchos. Abre la gaveta y hay 100 mil pesos. Llama a una cuenta y deciste banco, tiene 250. Ya pusiste 200 mil a plazo de fijo. Tienes 600 mil pesos. Tú entiendes que son muchos. Soy rico. Tú eres rico porque tú no tenías nada. Y puedes beber whisky ahora. Y ahora yo, como tengo estos 600 mil pesos, voy a salir a ayudar al primo mío que vive en la cañita. Lo voy a sacar de ahí. No. No. Ese primo tuyo que tú vas a sacar de la cañita, tú te vas a hundir con él. Porque tú no tienes estructura para sacar a nadie todavía de la cañita. Tienes que crear una estructura económica. Fortalecerte. Primero es que el que está consiguiendo cuartos no puede coger tantas llamadas. Eso sí me gustó. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Te está yendo bien. A ti solo. Te está yendo bien. Al dominicano que más le gusta compartir. Y contar lo que tiene. Se ganó siempre. ¿Tú sabes qué me gané yo? 125 mil pesos ayer. Un yayo, bro. Hay un tipo en la esquina ahí que le faltaba un pasaporte. Yo fui allá. Cállese la boca, hermano. Usted se lo ganó así los cuartos. Porque hay una satisfacción de contarlo. Sí. Porque el dominicano tiene ese problema. Cuando consigue el cuarto y cuando se da una mujer buena, tiene que contarlo. Cuidado. Tiene que contárselo a alguien. Por eso las mujeres tienen que tener cuidado. Porque tiene que contárselo. Si no lo cuenta, el tipo no lo hizo. No lo hizo. Y además, en la esquina no lo valoran. Depende de la carnita también. Entonces, si tú estás consiguiendo unos pesos, si tú estás consiguiendo unos pesos, no cojas muchas llamadas. No pasen de dos de noche. Después de las siete de la noche, no cojas más de dos llamadas. Porque te descontrola. Y además, no acepten un tercer negocio. Si ya tú tienes tu negocito que te estás dando, te llamo. Mira, acuérdame. Préstame 150 mil pesos para yo. Ay, no, no, no. Líder y las ideas. Los que dan ideas. No lo más fácil es dar una idea arrancada. Boli, no hay nadie, nadie, nadie con mejor idea que el que está arrancada. Pero cuando le llegan los cuartos, no le aplica la idea. Ya, sí. Porque, digo, eso es científico. ¿El qué? Eso. Dicen que el hombre y la mujer sacan lo mejor de sí cuando están en el piso. Bueno, dice Fedor Dottoyevsky en el libro Crimen y Castigo. Que cuando tu situación está al borde de la desesperación, es cuando tus cualidades se multiplican. Cuando tú estás al borde de la desesperación, es que tú, tú nada más tienes que saber cuando un perro rabioso te cae atrás y tú no tienes para dónde coger. El perro no sale contigo a la trompada ni a la mordida. Tú te lo comes el perro. El perro te ataca si tú corres. Pero si tú lo enfrentas, no puede el perro contigo. Tú tienes 200 libras y el perro no llega a 80 libras, le da un trompón en la cabeza y lo muerde, le agarra una oreja y se la desprende, porque tú no tienes pan de correr. Entonces, siempre se ha dicho que en medio de la desesperación, pero ¿qué pasa? Oye esto, yo voy donde voleibol y vamos a poner un programa a las 11 de la noche. Es una idea que yo tengo. Es una idea. Esto va hacia un palo, me dice tú. Eso va hacia un palo. En Cinevisión. Tú nada más tienes que poner el primer millón de pesos. Cinevisión a las 11. Atiende esto, atiende esto, que a ustedes les ha pasado a todos. Dios mío, a toditos. Un millón de pesos. ¿Qué pasa? Que el tipo de repente no te llama más para poner el programa. Y tú lo vuelves a ver en un carro nuevo. Mi hermano, ¿qué pasó? No conseguí unos pesos. Pero ¿por qué no pusiste el programa tú? Porque tú no quieres poner el millón de pesos, pendejo. Tú quieres que el millón de pesos lo ponga yo. Última, hello. Muchacho en el Vale Parque. Dale, brother. Hermano Luisín Jiménez, le tengo una preguntita. ¿Cómo reaccionar a la esposa que le gusta hablarle al primer café del día arriba? Más paso a explicar. Tú te levantas y cuela tu café. Tú sabes que ese café va a tu meditar que tú vas en el día. Lo pago que hay que hacer. Que tú tenías. Y ella te pasa en la taxi y empieza. Mira, entonces el carro tú lo vas a dejar así y no lo vas a arreglar. Y la luz no lo va a pagar. Acuérdate que, coño, déjame beberme el café. Tranquilo, espérate. No, yo, que hagan como hice yo. ¿Cómo? Yo tengo regla en mi casa. Por ejemplo. Pero de lado y lado. Por ejemplo. En mi casa, la primera palabra es después de las nueve de la mañana que se dice. Solamente besos y sonrisas. Claro. Solamente caricia, besos y sonrisas. No me hable de nada hasta después de las nueve de la mañana. Hasta que él se suba. Eso está bien. Nos higienizamos, desayunamos juntos, nos miramos y nos reímos. Si tú quieres ponerme, pon la boquita, yo te la voy. Pero no me hable nada, ni bueno ni malo, hasta después de las nueve de la mañana. Un voto de silencio. Un voto de silencio. ¿El Scarry Report? ¿De quién es, Luis? De un amigo tuyo, de un amigo tuyo y mío. You better be careful. De Danilo me dirá. Ay, 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 ay. Danilo me dirá. Antes de comenzar, quiero. Estar contento, mostrar mi alegría de que Danilo se sanó. Sí. Lo veo muy mejor del cáncer. Hay que saber, señores, lo que es el cáncer para una familia cuando llegan esas enfermedades. Bueno, y lo veo muy animado. Medina, Danilo, dosayón. Sí, sí, sí. Piche el derecho. Él le quechó unos días a Lionel, pero quedaron guapos. Quedaron guapos. Tiene más ponche que entrada lanzada. Danilo ponche a cualquiera. Ay, sí. Ahí sí. Ahora va ponche a ver. Ponche un amigo de nosotros. El único hombre que va ponche a ver, él pichando en el mismo equipo. Ay, no, ay, no. Ay, no, Luis. Dominicano. A domingo le han ganado dos huevos a domingo. Al amigo de nosotros, a Roberto Salcedo Padre lo ponchó. No, no, le dio un de bola a ese. ¿Cómo Danilo pone a domingo contra el tercer bate? Si él sabe que se va a ponchar. No, porque él toca. Danilo. Domingo toca. Danilo, tú eres travieso, Danilo. Porque tú eres que te pones a hacer cela y no. Ay, Dios mío. Oye, ¿a quién él puso cuarto bate? ¿A quién? Al amigo de nosotros de aquel lado. A Luis Alberto. A Luis Alberto, cuarto bate. Tú eres cuarto bate y vas a dar 50 honrones. Llegaron una vaina fatal. ¿Y qué es lo que ha pasado? 180 terminó bateando. ¿Y en Santiago? ¿Qué pasó en Santiago? Segundo bate. ¿Puso al día ya? Y entra a Fadul. A Fadul. Víctor Fadul. ¿Y qué pasó? Danilo, tú sabes bien que cela y no que tú hiciste. Entonces, tú tienes a Abel ahí. Tírale curva a Luis. Tírale curva a Luis. Tú sabes que es lo que Luis bate de curva. Oye, la alianza no ha funcionado entre esos dos toletes de equipo. ¿Por qué? Porque uno representa a las águilas y otro representa al Lisey. Y jamás volverás a encontrar. Nos vemos, Danilo. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor.